Yo he tomado una decisión que es que creo que a partir de ahora hay que actuar, hablar poco y actuar de una forma clara y contundente. La alcaldesa y el gobierno tendrán que resolver la situación que otros grupos políticos enarañan y en zarzan y de alguna forma complican, pero vamos a hacerlo. Yo tengo pensado ya algún tipo de movimiento y de postura y espero que salga todo bien. Permitidme que me quede ahí de momento, que no avance más, porque uno de los problemas que está teniendo este proceso es que cada uno de los pasos que se da se cuenta. Y sabéis que yo no tengo ningún tipo de problema en hablar con los medios a cualquier hora y en cualquier momento. Pero igual que en una oposición para una plaza de cualquier trabajo, el tribunal no está todo el día diciendo todos y cada uno de los pasos que está dando, porque eso iría contra la propia marcha del proceso, contra la propia seriedad del proceso. En esto creo que está sobrando demasiada exposición pública de todos los grupos políticos, que ante cualquier situación, ante cualquier paso, ante cualquier fase que se da en el proceso, inmediatamente se salen a contar y otros salen a contestar a eso que han dicho un grupo político. Creo que hay que tener más prudencia, que hay que tener más cautela y que hay que seguir trabajando. Primero, para que la ciudad de Cáceres tenga una buena concesión de agua. Segundo, para que el servicio de agua no sea un fracaso y no exista ningún tipo de problema de cara a lo que son las necesidades del consumo del mismo. Tercero, para que el ayuntamiento cumpla con sus obligaciones, que es resolver el concurso de una forma seria, digna y rigurosa, sin ningún tipo de suspicacia por parte de nadie. Y cuarto, evidentemente el ayuntamiento tiene que seguir saneando las cuentas públicas y en eso va a seguir trabajando. Entonces, como hay que cumplir todos estos objetivos, pues que no se preocupe la ciudad. Vuelva a dar un exagerio de tranquilidad a todos los ciudadanos de Cáceres, que por mucho que algunos grupos intenten envenenar, la alcaldesa y el equipo de gobierno, como siempre, darán la cara y como siempre, trabajará para desenredar lo que otros enredan de una forma totalmente, bueno, vamos a decir, no sé cómo llamarlo, por no hacer tampoco ninguna declaración. Yo creo que un poco, de una forma, vamos a decir, sí. Gracias.